Ya hace lo básico. Ya hace los pasos básicos de la bachata. ¿Lo tienes? Ok, Humberto, tú derecha y yo izquierda. Uno, dos. Es uno, dos. La cadera, la cadera. Es cierto. ¿Se tiene que ver mi caderita? Puta madre. No, no, no. La pareja, la pareja. Puta madre, me da las manos. Ok. Pijado. A la izquierda, tú culero. Ahí va. Derecha. Manejando por las calles que me besaste. Soñando las calles que un día me dedicaste. Te diría que me dieras, pero eso no se pide. Por hoy le pido a Dios que me cuide. Ando manejando por las calles que me besaste. La cadera, la cadera. La cadera. ¿Sabes qué? Ay, a mí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención bailarme. Hay manera de que alguien me pudiera, este, por favor, enseñar. Estaría chingón, mien. Estaría chingón. Mándame mensaje, mien. Si alguien tiene una academia de baile y así, estaría genial. El chiste es sentir el ritmo. No importa lo mal, lo mal que bailes, ¿no? No importa lo mal que lo hagas. Lo hice bien, ¿no? Lo hice bien, ¿no? Lo hice bien. ¡Gracias!